Mide 8 metros y medio y pesa 425 kilos. Vuela en un perímetro de 200 kilómetros y es capaz de detectar incendios desde su fase inicial. Es el Searcher MK3, un avión no tripulado que complementa al resto de medios que utilizan el Ministerio de Defensa y la Junta mediante un convenio de colaboración que han renovado este año. El año pasado este dron realizó 147 horas de vuelo en las que detectó 31 fuegos. Incendios donde transmitió información, donde dio alertas, donde colaboró la perimetración del incendio y acudir a las zonas donde el operativo autonómico de extinción de incendios necesitaba información. Y es pilotado remotamente desde un shelter, una cabina en la que está una tripulación que es un mission commander, un piloto, operador de vuelo y un operador de carga que es el que maneja lo que es la cámara tanto diurno como nocturno. Es un ejemplo más de la buena coordinación entre los medios aéreos y terrestres de los dos ejércitos. Tanto el de tierra como el del aire está implicado precisamente en apoyo a la ciudadanía. Es la simbiosis Fuerzas Armadas-Ciudadanía. En lo que va de año este avión ha realizado 130 horas de vuelo y ha detectado tres incendios que han quedado en Conatos. Este año, dada la menor incidencia de fuegos, estos drones aprovechan para realizar pruebas para mejorar su efectividad.